La asamblea magisterial fue únicamente para informar de los derechos establecidos en el nuevo pacto colectivo. Así lo dio a conocer Luis Jiménez, parte de la asesoría legal del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Jalapa. A continuación, los detalles. El día de hoy tenemos la asamblea municipal, ya establecida con participación por parte de la Junta Mixta. La asamblea municipal, principalmente es para dar a conocer a los trabajadores algunos de los derechos ya establecidos en el pacto colectivo y que tienen que defenderse y llevarse a cabo de la mejor manera para que en algún caso se tenga la necesidad de defender a algún trabajador porque se esté en una situación delicada y que la Junta Mixta pueda contribuir para que se pueda ayudar a resolver el conflicto. Pues se les está indicando la forma de cómo proceder a nivel municipal o departamental si el caso lo requiere de esa manera. ¿Los maestros están participando solo del municipio de Jalapa o de todo el departamento? No, en esta ocasión hay un calendario. El día de hoy les corresponde solo al municipio de Jalapa y durante los días que esta semana y las siguientes estarán desarrollando las asambleas municipales en cada uno de los municipios del departamento. ¿Esta es la primera asamblea que tiene en el año? En relación a la Junta Mixta programada para este tipo de información, sí, la primera. Pero ya se han desarrollado otras reuniones departamentales en días anteriores y que posteriormente también se estarán desarrollando pero no son asambleas programadas por Junta Mixta. Ya son asambleas del Centro de Trabajadores que corresponde a información a nivel nacional que corresponde a transmitirla a los representantes departamentales, ya digas el secretario o el que haga sus veces. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!